Bueno y Belén, esta noche es al presunto del encuentro ultimado, este miércoles por miembros de la Policía Nacional en el residencial de Buenaventuranzas, ubicado en Santo Domingo Norte. Y como nos explica Yasmiri Rodríguez, la madre del occiso, culpa a la esposa de su hijo de delatarlo y reclama a la uniformada el haberlo matado y no darle la oportunidad de entregarse. Buenas noches, Yasmiri. Gracias, buenas noches. El cuerpo de Nelfi Rodríguez está expuesto en una de las capillas de esta funeraria municipal de la avenida Jacobo Magluta, sin que se permita el acceso a la prensa. Él había estado preso anteriormente, pero ya después de ahí todo lo que pasaba, querían injuncárselo a él. Aunque reconoce que su vástago había tenido conflicto con la ley y que recientemente salió de la cárcel, Esperanza Rodríguez Osuna asegura que se estaba reformando y no merecía morir. Más de 60 policías, voy a decir, porque eran bastantes, me le acabaron la vida. Mi hijo estaba pidiendo a la prensa para él entregarse, porque no quería que lo mataran, porque no estaba haciendo nada. Afirma que la pareja de su hijo fue quien informó de su paradero a una banda enemiga. Nasla, de León, tenía, ella la vino a buscar, que tenían un viaje. O sea, ellos utilizaron a mi hijo para cobrar el dinero que estaban dando, para que me lo mataran. Ella lo entregó para que lo mataran, porque la policía se metió ahí a matar o fue. De acuerdo a las autoridades, el joven de 22 años era buscado por la muerte de al menos cuatro personas, versión que es negada por su madre, quien sí admitió que estaba armado e hirió a dos policías. La policía lo acusa de varias muertes. De varios robos. Pero eso es mentira. El mape se dedicaba. Mi hijo ponchaba y pintaba hierro. La mujer dice temer por su vida y la de su familia, ya que los enemigos de su hijo son peligrosos. Los restos del alegado antisocial que deja en la orfandad a dos hijos serán sepultados este viernes en el cementerio Los Cazaves, en este municipio. Buenas noches.